Como todos los jueves, el señor Juan Carlos Mancilla, el psicólogo Juan Carlos Mancilla, especialista en adicciones. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, te corregí al día, todos los martes. Dijiste todos los jueves. ¿Todos los jueves dije? Sí, estás en el jueves adelantado. Mira. Sos un adelantado. Pero vos sabés que si no me marcabas el punto, no lo percibía. Ahí está. Bueno, todos los martes, ahí está, todos los martes. ¿Qué tal Juan Carlos? Muy bien, muy bien Ale. Hoy trayendo un tema propio de la psicología. Y esto que, de lo cual nos encanta hablar, que es el problema del consumo de drogas. Consumo de drogas. Atentí, porque es un tema realmente apasionante donde, la verdad que no se lo habla mucho. Y cuando se lo habla, se lo llena de una carga moral. Y acá la idea es no hacerlo así. Así es. Pero vamos a tocar un tema bien desde el perfil psicológico. Sí. Y lo vamos a titular así. ¿Qué relación hay entre el consumo de drogas y el trastorno de personalidad narcisista? No sé si oíste escuchar alguna vez algo sobre el narcisismo. Seguro que sí. Mirá, sí. Lo he escuchado, sobre todo por esta historia, ¿no? De Narciso. Viene por ahí. Viene por ahí, claro. Que se acerca al lago y en ese remanso ve su reflejo, se da cuenta que era muy bello y queda hipnotizado con su imagen. Exactamente. Enamorado de sí mismo. Sí, sí. Por ahí pasa la cosa. Narciso se enamora de su propia imagen. Sí. Hay como grandes íconos de la pintura universal donde lo muestran mirándose ahí en el arroyo y cuando se acercó quedó embelezado, ¿no? Fue un castigo que se le dio a él, esto de enamorarse de sí mismo. Pero es interesante también en la mitología, ya que lo traes, que él se enamora, ¿sabes de quién? ¿De quién? De Eco. Eco era una mujer que tenía la característica de repetir la última palabra que escuchaba. Entonces, él decía en el bosque, ¿quién anda ahí? Y Eco decía, ahí, ahí, ahí. Entonces, eso, claro, a una persona enamorada de sí mismo le resultó fascinante. Es decir, se encontró con alguien que repetía su propia voz, que le devolvía lo que quería escuchar, que le devolvía lo que venía de él, ¿no? Y él, de alguna manera, habla de, en la mitología de lo que podríamos decir, una especie de relación patológica, relación tóxica, donde una persona enamorada de sí mismo hace pareja con otra, que lo único que hace es repetirle lo que quiere escuchar. Tormenta, tormenta perfecta. Los griegos ya conocían de estas relaciones de codependencia. Bueno, la mitología griega... Entre un narcisista y una persona que le hacía el juego, que era condependiente, era funcional a su, a su narcisismo. Bueno, esa es la manera de expresar la misma verdad de nuestra mitología científica, ¿no? Lo que estás diciendo. Pero el saber es fantástico, el de la mitología. Por eso muchos autores y un Freud, bien tradicionales y modernos, recurren a la mitología como una fuente en donde hay como una expresión de las verdades que se descubren, por ejemplo, en psicoterapia. El famoso complejo de Edipo tiene que ver también con un relato mitológico. Claro, lo que pasa es, a ver, expreso acá una teoría, así rápidamente, pero es lo que hoy científicamente se lo dice, se lo habla de la psicología, pero era más poético quizás, a través de la literatura. Era un conocimiento, pero mezclado con poesía, con arte. Exactamente, y era un conocimiento, bueno, en alguna medida intuitivo, que se iba reproduciendo a través del mito de generación en generación, y era una forma de intercambiar el saber. Bueno, cuando hablamos de una persona, un narcisista, ¿cuáles son patrones normales y cuándo se va de lo normal y se transforma en una patología? Bien, vamos a tomar esta palabra que decís, el de patrones, porque, ¿qué es la personalidad? Todos tenemos, decimos, una personalidad, ¿no? La personalidad, decimos, que es la suma de nuestro temperamento, es decir, aquello que viene heredado, por eso se dice, tiene el temperamento de la madre, tiene el temperamento del padre, ¿no? El carácter, aquello que es aprendido en nuestro intercambio social, y la personalidad, que sería algo así como la historia de vida donde van confluyendo estas cuestiones y se van transformando en el sello personal. La personalidad es, entonces, por lo tanto, el patrón de nuestro pensamiento, el patrón cognitivo, conductual y emotivo que nos caracteriza. Tenemos una forma de unir esos tres círculos y muchos más en nuestro interior, de expresar y vivir la emocionalidad, lo cognitivo y lo comportamental, lo interaccional, cómo nos vinculamos con los otros. Claro, eso hace nuestra personalidad. Pero a veces nos encontramos con personas, o en nosotros mismos en ciertas etapas, donde aspectos de nuestra personalidad son una carga que no quisieras tener. Son una cruz con la que te levantas a la mañana y una culpa con la que te acostas a la noche. ¿Estamos hablando de el narcisista o por tener una pareja narcisista y la víctima narcisista? No, estamos hablando del trastorno de la personalidad. Cuando algo de la personalidad se transforma en un trastorno, es decir, algo que vivimos como seres sufrientes ya. Y hay algunos que en nuestras sociedades se repiten, por eso dentro de lo que es el nomenclador de ciertas psicopatologías o trastornos de la personalidad se habla de 10. Uno de ellos es el trastorno de la personalidad narcisista. El narcisismo en alguna medida es una escala, es un abanico, es una serie de elementos que tenemos todos. O sea, todos necesitamos tener nuestro propio amor propio, querernos a nosotros mismos. Todos tenemos nuestro nivel de orgullo, todos tenemos nuestro nivel de hacernos querer por los demás. Y hacernos valer por nosotros mismos también, ¿no? Exactamente. Acá me retiro, ponele. Ponele, nuestra autoestima. Nuestra autoestima, bien. Pero la pregunta es, hay personas que tienen un elevadísimo nivel de autoapreciación, que se creen en el fondo más que la media, más que el resto, que se creen más capaces, que se creen con más derechos que los demás, que se creen y necesitan continuamente estar recibiendo del otro una adulaciones, reconocimientos, validaciones. Cuando eso entra en una relación de pareja y alguien se destaca, pero predominantemente por eso, hablamos ya que estamos frente a perfiles narcisistas más exagerados y que puede transformarse en un trastorno también, ¿no? Personas que necesitan continuamente la validación de los demás, porque en el fondo tienen, en contrario a lo que parece, una autoestima muy devaluada. O sea, tienen baja autoestima. Tienen bajo autoestima, pero ¿escondida en qué? Escondida en una apariencia, aparentemente, que les da como mucha seguridad. Por eso suelen ser personas que se destacan mucho en su actividad, que tienen cierta, o en su negocio, o en su profesión, o moralmente. ¿Y por qué será que una persona que tenga ese rasgo narcisista un tanto exagerado se destaca en la profesión? ¿Por qué se esfuerza por tener los méritos y justamente fortalecer el narcisismo? ¿Cómo sería? Y bueno, sí, sí, hay algo de eso, sí, obviamente. Pueden ser personas, pueden ser personas muy inteligentes que ponen toda su atención en aquello que hacen y lo hacen bien destacados o no lo hacen, o no lo muestran, ¿no? Necesitan básicamente mostrarse siempre perfectos. También son personas que atienden al detalle su estética personal, su manera de ser en el mundo. Es decir, todos, en alguna medida yo diría, tenemos eso, porque... Sí, porque aparte, y no sé si tiene que ver con esto también, pero en este mundo donde las redes sociales nos exponen muchos más, yo no sé si está acentuando el rasgo narcisista de todos los habitantes de este bendito planeta Tierra, ¿no? Me parece que las redes conspiran un poco para eso también. Bien. Para el narcisismo, para lo vanidoso, para el mostrarse, y mírenme, y esto que el otro. Seguramente. Un narcisista o una narcisista en las redes sociales es como los ravioles en su salsa, ¿no es cierto? O sea, está en un lugar que le permite desarrollar, desempeñar aquello de una manera que nunca antes. A ver, lo primero que hace en la mañana, ¿cuántos likes tengo en lo que posteé anoche? Se transforma en un like dependiente el narcisista, anda contando los likes como moneditas. En parte sí, pero lo más trágico quizás, porque estamos hablando aquí ya de un trastorno, y los trastornos de la personalidad traen infelicidad a la persona y a los que los rodean también, ¿no? Fíjate que una forma muy dramática de mencionar o definir al narcisista es vampiro emocional. Ah, qué fuerte, vampiro emocional. Vampiro emocional, ¿por qué? ¿Qué es lo que succiona este vampiro? Emociones del otro, necesidad de reconocimiento del otro, atención permanente del otro, es decir, o sea, no puede no ser mirado por el otro, y cuando no es mirado por el otro, lo descarta. Y cuando no es mirado por el otro, lo descarta. Y el otro, ¿cómo lo mira? Digo, porque todo esto es metafórico, porque no es el niño que si quiere tirar a la piel le dice, mamá, mírame, mamá, mírame, ¿qué sería? Quizás. ¿Por qué no me llamás? ¿Por qué te vas con tus amigos y no conmigo? ¿Cómo lo vas con tus amigos? Sí, 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 bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con un reclamo permanente de la atención y la presencia del que tiene al lado como su ser amado. Muchos dicen que en realidad el narcisista ya a tope no puede amar, en el fondo se ama a sí mismo, es narciso, mirándose en el arroyo, ¿no? Y a eco, no nos olvidemos de la mitología, exigiéndole que le devuelva el mismo, lo que él dice, ¿no? Que no se lo contradiga, por ejemplo, un narcisista no soporta que se lo contradiga. Cuando yo escucho estas cosas, no sé si le pasan a ustedes que están ahí escuchando en este momento, pero muchos dirán, che, pero este es mi marido, Carlos, sos vos el que están definiendo la verdad. Sos vos. Sí, sí, sos vos. Sos vos. Y después cuando vuelven a la mano y dicen, pero en el fondo soy yo, me parece. Sí, ¿no? Cuando se mira en el espejo ese. Pero no, me parece que soy yo. Claro, bueno, el narcisista tiene como mucha dificultad para mirarse a sí mismo, le genera mucha angustia, ¿no? Reconocerse así, y como digo, todos tenemos un rasgo narcisista. Es interesante lo de los trastornos de la personalidad, yo digo, es como cuando uno lee, viste, el médico te receta un medicamento. Entonces vas, lo tomás y te sentás, ahí va en la mesita de luz mientras prendes la tele y buscás una peli y dices, bueno, voy a leer las contraindicaciones. Y empezás a leer las contraindicaciones y empezás a sentir todo lo que dice que vas a sentir y no deberías. Somos subvencionables. Exactamente. Claro. Bueno, pasa eso, ¿no? Y nos pasa también cuando nos ponemos a hilar finito sobre estos trastornos. Pero, sin embargo, existen de manera muy objetivada, ¿no? Muy, muy precisa. Yo lo que propongo, si estás de acuerdo, hacemos un tema y a la vuelta terminamos, o vos terminás realmente desde tu conocimiento como psicólogo especialista en recuperación de adicciones en linkear esta personalidad que definiste también que es el trastorno narcisista en una pareja. Bueno, ¿cómo se linkea con el tema del consumo de drogas? Vamos, vamos por ahí. ¿Qué tiene que ver el consumo de drogas con la persona que tiene estos rasgos narcisistas? Perfecto, vamos por ahí. Interesante el tema que ha traído.